¡Ey! ¡Qué paja! Aquí en otro vídeo reacción. El señor Anuel ayer decidió sacar Luces Tenues, que es una canción que ya hizo un preview hace... un mes? No, no tanto. Tres semanas, dos semanas y media, por ahí. Y recibió bastante hate el... el preview. Que a ver si se... a ver si ya rompía relación con Luyán. Spoiler, ha ocurrido, ya no está con Luyán. Y que era una mierda, tal, no sé qué. A mí no me disgustaba, la verdad. Pero porque... Esta época que ha tenido con Luyán... Es un Anuel un poco demasiado melódico. Y como a mí la melodía me mola, sobre todo, nada más me pigo, pues tampoco me disgusta. Así que es verdad que de todas las canciones, a lo mejor me gustan... Creo que sé cuántas ha sacado ahí con Luyán. O A. Me parece la mejor, o sea, pero by far. O sea, o A está aquí y todas las demás están aquí. Bueno, más rica que ayer. Bueno, no sé, en fin. Que lo saco muy tarde, que aquí estamos. Que vamos a reaccionar. Va a haber parones, porque ya te digo yo que esto se me bloquea. Así que pongo esto y a hablar. Ah, pero tiene barba. Ah, es el primer vídeo con barba, Anuel, ¿no? Vídeo oficial. ¿Bebesita estar más rica que ayer? Es que no puede ser que a un hombre le quede también una barba. Es que no puede ser. Qué bien le queda. Con tanto tiempo, tanto tiempo viéndole con la barba, pero con esta aquí, que parecía que se le había caído el pelo. Y al tío le queda bien la barba. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. Buen cambio de imagen. Me duele todo. Uy, qué mareo. ¿Empieza la canción o me...? No, ya no quiero, ¿no? ¿Te jode? Cuatro minutos y llevo aquí treinta segundos aquí que no empieza la canción. Ahora te lo escuchas tú. ¿Te imaginas? Cojo, me levanto y me voy. Cojo, me levanto y me voy. Me da igual. Besando la ropa interior. Ojo, no me disgusta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, se parece... Me recuerda a Bebesita, no sé. Me da más rica que ayer. No, 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 no. No, 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 no. Cabrón, pues no está mal. La luz este no es la habitación. No, 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 no. Bueno, a ver, llevo un minuto, tranquilidad. Vamos a tranquilizarnos, por favor. Ay, qué loquito. Bueno, menos mal que he dejado de estar con Luyan, porque ahora en las próximas canciones le volveremos a entender. O sea, yo no he tenido tantos problemas como con cuando la época esta que ha estado con Luyan para entender a Noel. O sea, mira que tampoco es difícil, joder. O sea, a Noel nunca, nunca ha dicho, joder, la adicción, la espacio-dicción, no la adicción. Son dos cosas diferentes, adicción y dicción. La adicción de Anuel, yo no he tenido problemas en entenderle, pero sí que es verdad que últimamente no le cachaba yo. O sea, también la tiraera, bueno, es que la tiraera tenía el instrumental súper alto y no. Y no le escuchaba a él. No sé, o sea... Eh, cabrón, esa parte está dura. Esa parte está dura. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, a ver. No sé por qué. Me da vibes, o sea, me da vibes, pero no tiene nada que ver con la musicalidad. Me da... Me recuerda a Key. Pero no por nada, sino porque... No sé, me hace pensar en Key. Estoy llorando, lo sé, estoy pagando, bebé, estoy tratando que vuelva a jugar, te beso en mis sueños y despierto sufriendo. Pero, ¿qué le pasa a la voz? ¿Con quién será esta nueva etapa? ¿Quién será su manejador? ¿Quién va a ser tu manejador, Anuel? Visualmente no me estoy entrando absolutamente nada. O sea, ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué es lo que yo no estoy cachando? Porque hay cosas que claramente yo no estoy cachando. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va, Anuel? Eh, cabrón. Está duro. El coro... El coro ya me gusta más, ¿eh? El coro ya me está gustando más. La noche te ve en la habitación Sin romperte ¡Qué cajón! Ojo que se viene cambio Cambio de base Cambio de base para aligerar un poquito el tema Porque son No son uno, no son dos, no son tres Son cuatro minutos Cuatro, cuatro minutos Bueno, a ver, la primera media Los primeros 30 segundos es paja ¡Hombre! Se la pasa en el jean a 104 para las nalguitas Hombros para las sombritas Y pecho para las pechitas, claro que sí, hombre Y cuando ha dicho bebesita ha salido esta chica Que casualmente se parece bastante a Karol G Sobre todo por la forma de la cara No, se parte un huevo a Karol G Te diría que es Karol G Pero no es Se parte un huevo No, no, no O sea, no me estoy enterando de nada Pero ¿Quién es esa persona? Que tiene a esta persona aquí Que sí que es el otro El diablo que tiene a este Es que es muy raro Es que es raro No, y mi no entenderán Noel, escríbeme Escríbeme Pal de texto Y me dice ¿De qué va esto? Gracias, ven Ay, cabrón Sí que me gusta, eh Pero, ¿sabes? No es la canción que me gusta al completo Es como que voy a llegar a X partes Se hace el coro Porque es lo que más me gusta Si es lo que más me gusta, yo creo Joder, es que se parece a Karol G Un huevo, eh Sí que es verdad Bueno, voy a dejar Voy a dejar que se acabe la canción Que queda 30 segundos Bueno, 30 segundos, no sé, que sean las pautas 30 segundos de pautas Cabrón, ¿qué es esto? Yo lo libraré porque él me ama Lo protegeré porque conoce mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con él en momentos de angustia Lo libraré y lo llenaré de honores Lo cargaré con muchos años de vida Y le haré gozar de mis acciones Pues muy bien ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace una cruz ahí volando? ¿Y un guerrero aquí? ¿Siete días antes de qué? No, por Dios ¿Qué es esto por rompecorazones? No tiene pinta, yo creo que no ¿Es Anuel? No, no Ah, sí, ahí sí que es Anuel La barba ¿Qué es esto? No tiene nada, absolutamente nada Pero bueno ¡Gente! ¡Ay, que me pica, que me pica! No está mal Yo sé que Anuel es capaz de muchísimo más Pero bueno, no está mal Uy, bueno, bueno Esto sí que no está mal ¿Qué nos pasó? Lo veis aquí ¿Qué nos pasó? Es posiblemente la mejor canción de Anel O sea, es buenísima La de ¿Qué nos pasó? Es, bueno, a ver, objetivamente Para algunos podría Subjetivamente creo que es mi canción favorita de Anel ¿Qué nos pasó? 23 preguntas Y el nene Ah, no sé Bueno, pues ya Comentad en la pala o remos Suscríbanse, me siguen en Twitter Y también en Twitch Y nos pongo en la siguiente relación Le quiero mucho Besitos Feliz Navidad Feliz Nochebuena Feliz Año Nuevo Feliz todo Os quiero Besitos Pasadla bien Tened cuidado Bye, bye Año Nuevo